saludos mi nombre es Yajaira y te doy la bienvenida nuevamente hoy te voy a mostrar cómo hacer ojales con este prensatela para hacer ojales este prensatela lo trajo mi máquina el momento de yo comprarla me trajo este prensatela como lo colocó, mira fácil, este prensatela se coloca primero vamos a poner el botón aquí de esta forma, mira, el botón va aquí tú coges el botón y lo colocas aquí después esto aquí tú vienes y lo ajustas, ya el botón va a quedar, ya nosotros sabemos por qué tenemos que poner el botón aquí, el botón lo tenemos que poner aquí porque de acuerdo al tamaño del botón, la máquina va a ser nuestro al es por eso que tenemos que poner el botón aquí, ajustarlo, cerramos esto aquí y ahí se queda el botón fijo, no va para ninguna parte, después del botón estar puesto ahí vamos a colocar nuestro prensatela como normalmente colocamos el prensatela original pues esto que está aquí lo vamos a colocar aquí en esta basecita una vez colocado nuestro prensatela para hacer ojales, así se va a ver, el botón te va a quedar hacia atrás ahora ya colocamos esto, ahora vamos aquí miren chicas, yo les jodule esto para que ustedes vieran la tensión del hilo se va a quedar tal cual, esa nosotros no la vamos a tocar porque ya sabemos que esa es la tensión que necesitamos porque con esa cosemos regularmente en el largo de puntada nosotros vamos a escoger la de hacer ojales puede ser entre 1 y 0 yo la voy a colocar entre 1 y 0, yo la voy a dejar ahí en mi selector de puntada yo voy a escoger esta imagen que es de hacer ojal escojo la imagen de hacer ojal, escojo aquí entre 1 y 0 y la tensión del hilo la voy a dejar igual ya estamos preparados para hacer nuestro primer ojal coloqué mi tela para hacer nuestro primer ojal miren chicas, cogí esta tela negra con hilo blanco para que se pueda ver como queda el ojal hecho con nuestra máquina recuerden yo lo voy a hacer en un pedazo de tela cuando ustedes lo vayan a hacer en la prenda que ustedes quieran hacer el ojal recuerden siempre marcar, marcan en la tela de donde va a empezar su ojal miren chicas, antes de yo empezar a hacer mi ojal esta pieza que está aquí, ve que dice, mira yo la voy a bajar y yo la voy a echar hacia atrás mira ahora vamos a comenzar a hacer nuestro ojal no voy a hacer nada porque la máquina lo hace solita miren esto miren que bonito quedó nuestro ojal ahora le cortamos los hilitos y con el descocedor lo vamos a abrir porque ese ojal quedó perfecto para el botón que nosotros colocamos ven chicas, mi ojal quedó perfecto para el tamaño de mi botón una vez ya nuestro ojal hecho, ahora te voy a mostrar como vamos a pegar ese botón que nosotros hicimos para ese ojal con la máquina también mira, mi máquina me trajo esta plaquita ¿para qué es esta plaquita? esta plaquita es, nosotros la vamos a poner aquí ve, ella encaja perfectamente ahí ¿sabes por qué? yo la hundo hacia abajo y queda encajadita pero no la quiero encajar todavía la función de esta plaquita es deshabilitarle estos dientitos los dientes de nuestra máquina es el que hace que cuando nosotros estamos cosiendo y ponemos nuestra tela esto empuja la tela hacia atrás, pero nosotros no necesitamos que nos empuje la tela hacia atrás ¿verdad? porque vamos a pegar botones, por eso es la función de esta plaquita esta plaquita la ponemos aquí ¿ves? y ahí sí tendríamos nuestros dientitos deshabilitados este pie, este piececito que está aquí es el pie para nosotros pegar el botón lo vamos a colocar, este prensatela, como el original ¿ves? lo vamos a poner aquí, como ponemos el original de la misma forma una vez mi placa montada y el pie, el prensatela, ¿verdad? de pegar botones montados, mira estas dos patitas, que están aquí ese huequito tiene que quedar mirando hacia ti yo cogí, para montar esta placa yo primero quité la bobina monté la placa y después subí el hilo de la bobina, ¿verdad? porque si yo no hago eso, ese hilo me va a quedar pinchado con esta placa mira, saqué el hilo de la bobina por ese agujerito que está ahí y ya me quedó una vez ya esto montado, me voy a ir aquí miren chicas, yo marqué esto para que ustedes no se me confundan ¿ves? todas las marqué con su nombre para que cuando ustedes vean este video no se me confunda la tensión del hilo la voy a dejar tal cual con esa no la voy a tocar, no la voy a bregar el largo de puntada yo lo voy a poner en dos, dos y medio por ahí, porque ese es el que me gusta para pegar mi botón esto es una cosa para pegar mi botón yo ustedes saben que mi aguja tiene que estar arriba ¿verdad? si la aguja no está arriba ustedes no pueden mover esta perita porque van a partir la aguja voy a buscar el zig zag y voy a buscar el tamaño de mi botón de zig zag ¿ves? voy a probar primero y voy a ver cuál es el tamaño porque esta aguja va a ir haciendo así y nosotros no podemos permitir que esa aguja nos dé encima del botón porque se nos va a partir vamos a buscar cuál del zig zag es el tamaño ideal para nuestro botón una vez ya llega seleccionado en mi máquina ¿ves? el tamaño ideal para mi botón que va en zig zag voy a colocar el botón de esta forma ¿ves? esos agujeritos del botón nos tienen que centrar ¿ves? muy bien en esta pieza nosotros no vamos a hacer nada solamente vamos a hundir el pedal y pegamos ese botón vamos a dar de 10 a 12 a 12 puntadas ¿ves? así quedó mi botón ya ya pegado ¿ves? así se ve mi botón ya pasado por mi ojal ¿ves? que quedaron perfectos ahora si yo quiero pegar un botón de estos botones que casi siempre lo traen los abrigos ¿verdad? que son esos botones con holgura mira esta pieza ahí trae un agujerito yo le voy a poner un alfiler le pongo un alfiler entonces procedo a pegar mi botón con holgura la función del alfiler es que me haga ese espacio que yo necesito para que ese botón tenga holgura miren esto ¿ves lo que me está haciendo? y para yo rematar cuando pego los botones para yo rematar lo que tengo que hacer es voy a mi a mi selector de puntada ¿ves? que es aquí y le voy a poner en recta con mi aguja hacia arriba ¿verdad? con mi aguja arriba y lo pongo en recta y vuelvo aquí otra vez y bajo como tres veces y ya ahí lo tengo ahí ya pegué mi botón con holgura ¿ves? mira como se vería mira que chévere así se ve mi botón ¿ves? con el ojal que yo le hice bueno yo espero haberles podido ayudar sacarla de duda y espero que este video les sea muy útil muchas gracias y muchas bendiciones